A ver Arlan, no sé qué tiene de bueno Arlan Ni tiene daño, hace una cosa de perder vida que no hace falta ni que la hiciera tampoco Para activar su cono, supongo Ah está, a ver, es un poco raro poner un personaje sin tener el contexto de nada Le voy a poner en A, pero no sé si la subiré, la bajaré Bueno, tan arriba no la voy a subir Le voy a poner en A En algunos equipos, o sea, nunca es la mejor en ningún equipo, de hecho Igual si en situaciones, igual a futuro es la mejor en algún equipo Pero sobre todo es más a situaciones, yo diría, ¿no? Depende de contra qué, quizás Tiene buena ruptura con la skill, pero Tampoco es que sea muchas veces la razón para jugarla Simplemente si no tienes otra cosa, pues está bien, supongo ¿Con Kafka? Sí, supongo que con Kafka pues es superior a Quiero decir, no superior, pero es más destacable que con otros DPS, ¿no? Porque al final ataque y velocidad, pues es todo lo que lleva Kafka Pero no sigue, no va a superar igualmente O no supera a Pela o Silverwolf produciendo defensa, ni a Tingyun Así que al final, pues, eso, como que no le queda mucho más Bailu, ese, vigor, resucitar No dispelea, ya Y... Natasa no resucita, yo que sé Blaze, vamos a dejarlo ahí para luego Bronia, quiere ser ese No todos los personajes, los DPS, pueden usar bien a Bronia, obvio Pero... Los que lo pueden usar se sienten muy bien, en general Y aparte, esto es lo de siempre, tío No me parece que sea un juego, sinceramente Donde realmente puedas cumplir una rotación real, siempre Creo que en el Star Rail hay más problemas de supervivencia que de daño En general de daño creo que te sobra Entonces, igualmente la... El adelanto de acción de Bronia Creo que de alguna forma u otra todos la hemos hecho Ya no por el adelanto de acción Por el adelanto de acción o porque también limpia un estado negativo Lo hemos hecho en otro personaje que no es el DPS Alguna que otra vez simplemente por sobrevivir Entonces, quiero decir, tiene sus cosas Puedes hacer más que ser ofensivo con ella Y está bien Entonces, más allá de el daño que te pueda dar Que te da, obviamente Pues, tienes esa opción Y luego, quiero decir, adelantar la acción siempre es engañar al juego, ¿no? El personaje no debería de actuar y está actuando Entonces, es la leche O sea, es un bufo muy grande Y luego el bufo de daño crítico, de ataque, de todo eso Que casi que... O sea, es muy bueno Pero, sinceramente, para mí es secundario Que se adelante ya misma la acción con el básico gracias a su talento Lo cual mola Y que adelante luego la acción de otro a la acción suya siguiente Es muy loco Porque si lo piensas es adelantar dos veces la acción Con el básico a ella y con la skill luego al DPS Entonces, aceleras mucho, mucho al DPS Y eso está muy roto, básicamente Clara Por ahora, Tierra No sé si la subiré o la bajaré, ¿vale? Creo que no iba a poner DPS en SS igualmente Porque me parece que está muy justo Si ya la le de igualmente Clara es la opción defensiva-ofensiva Es las dos cosas a la vez un poco, ¿no? No es que proteja al equipo O sea, protege a base de tauntear al enemigo Es algo Pero a la vez que pasivamente te aporta mucho daño Y eso es lo bueno de Clara Que te aporta daño sin que tengas que hacer nada, entre comillas, ¿no? Así que está bastante bien Más adelante va, bueno, un topaz, ¿no? Va a tener cierta sinergia que también va a molar bastante Así que Clara tiene potencia a la mejora Igualmente, la tier list es de ahora, 1.3 No de futuro Lo dicho, miraré estas tres y diré un poco como las veo Pero que actualmente, igualmente, Clara sigue siendo bastante fuerte Tiene buen daño para hacerla sola de hipercarry Pero si, yo que sé, no tienes personajes O quieres jugarla con otro DPS Puedes hacerlo perfectamente Danjen Viento Por ahora tierce Y ya veremos Es muy buena single target Incluso contra dos enemigos grandes No es malo De cara Se carga uno más o menos bien Y luego se carga otro Tiene una bronia de dependencia Más grande que el infierno Directamente Si no tienes a bronia La verdad que el danjen se siente bastante peor de lo que es El gran problema que tiene, en mi opinión Aunque no lo voy a bajar a D Aunque podría Es que no hay absolutamente Ni un solo escenario en todo el videojuego En el cual no tengas que enfrentarte a una oleada De bichos de mierda Antes de pasar a algún boss O bosses Eso hace que si es tu único DPS Tengas que gastar al menos Al menos Cuatro acciones suyas Aproximadamente En cargarte la oleada de moscas ¿No? De que salen Por moscas quiero decir enemigos chiquitos, ¿no? Por ejemplo en el En el MOC En el salón del olvido ahora mismo Por ejemplo en el último salón Una bruja Dos peces Y un tío con una metralleta raro Vale, pues tienes que cargarte Un pez Otro pez El tío Y la bruja Con danjen Uno A uno A uno A uno A uno A uno Y si luego niegas a la siguiente parte A ver, que no son debiles a viento Pero imaginar que lo fueran Y quedan dos bosses Pues ya es mucho más rápido Porque si que le pegas con billo ahí a los bosses Y les bajas mucha vida Y se mueren más o menos rápido El tema es gastar mucho daño single target En matar moscas Porque prácticamente no hay ninguna otra opción A no ser que juegues otro sub DPS Sí, ahí sí Pero igualmente Es raro No es un personaje polivalente Invictor Lunae Tier S Lo he dicho No voy a poner ninguno en SS yo creo Invictor Lunae Quitando que hagas magia borrás Que hay gente que la hace Y no sé cómo la hace La verdad Espero que me pase el consejo De cómo hacer para gastar tres skill points Con el Invictor Lunae Adelantar la acción con Bronya Y gastar otros tres skill points Con el Invictor Lunae La verdad son unos magos No sé cómo lo hacen para jugarlo con Bronya Pero hay gente que lo hace sorprendentemente Lo entiendo con la C2 Pero ese es otro tema Quiero decir No con Bronya Sino que la E2 Pues sí que Te ayuda a hacer eso de pegar Adelantarte a pegar Bronya no Quiero decir La E2 te da una carga extra Así que gastas un skill point menos Pero como Bronya Deja de existir Y te adelanta automático Gastas otro skill point menos Así que sí Ahí tiene sentido Pero no sé cómo lo hacen Pero lo juegan con Bronya Ok Para la gente como yo Que no entiende cómo Es posible que la gente juegue Con 20 skill points El Invictor Lunae Pues la verdad que Tinggyun es Su novia Tienes que jugarla con Tinggyun Sí o sí o también No hay otra opción Directamente No hay otra opción Quieres tirar la ulti La mayor cantidad de veces posible Para Que los skill points No se vayan A la verga De hecho Aun con Tinggyun Llevando a Pela y Luocha Tienes que tener Cuidadillo Y eso que Pela y Luocha Son personajes que pueden hacer Los básicos Tienes que tener cuidadillo De no liarla Porque sí que puede haber momentos En los que te bajen Los skill points demasiado ¿Vale? Si ya en esa En ese ámbito Quieres cambiar otra cosa Quitar a Pela Poner yo que sé Silver Wolf Que no tendría mucho sentido Con tantos elementos Pero ¿Quieres poner a Silver Wolf? No te calientes Que igual Empieza a Ponerse la cosa Más complicada Eh Vuelvo a repetir Lo más difícil de este juego De este juego Creo que es la supervivencia Y sí es verdad Luocha cura sin hacer nada Cierto Es muy cierto Igual soy también La única persona en el mundo Que ha usado alguna vez La habilidad básica de Luocha Gastando un skill point Igual también lo soy Pero sí lo he hecho Porque la verdad Repito Voy más sobrado de daño Que de supervivencia en general Y alguna vez pues la he usado Porque Quitar un estado negativo O Tengo que curar Porque tengo que curar Porque si no me muero Y es lo que hay Pues sí Lo he tenido que hacer Y eso la verdad Que te rompe un poco las cosas Así que un equipo Como el del Inhibitor Runae Sí el personaje Es el que más pega del juego Pega como un camión Es una aberración lo que pega Pero tiene unas condiciones Muy grandes Muy muy grandes A su favor voy a decir Que igualmente Aunque Hagas un cálculo De cuántos skill points gastar No es tan relevante De cara a Cuando vas a cambiar de oleada Y queda un enemigo vivo Pero con poca vida No tienes que gastar Tres skill points Me explico Pues gastar uno o dos Y matarlo Entonces Todo tiene un balance Más o menos Fusuan Personaje que por cierto Jugarlo con el Inhibitor Runae Es una odisea Porque Sí que gasta skill points Tiene SS Fusuan tiene un problema Y es que tienes que gastar Eventualmente skill points Y el mayor problema de Fusuan Diría que tienes que gastar Skill points En un momento concreto ¿Sabes? Puedes gastarlos antes Sí Si va sobrado Y puede estar bien Incluso mejor Para decir Voy a gastarlo ahora Y no después Que igual después estoy peor De skill points Y eso tiene sentido Pero sí o sí Vas a tener que gastarlos Y eso es un problema El tema con Fusuan es Si esto lo puedes cumplir bien Y el enemigo no es algo Tan concreto Como esta tía de aquí Que te reduce la vida máxima Que te mete daño en el tiempo Y que Hace literalmente Todo lo que a Fusuan Le viene mal Si no estás literalmente En la peor situación De Fusuan Defensivamente Y puedes jugar en el equipo Por los skill points De forma cómoda Probablemente es el mejor Personaje del juego Para mí Simplemente por el hecho De que Es el personaje Que más te asegura El aspecto defensivo Luocha Es más polivalente ¿Dónde está Luocha? Es más polivalente Y por eso lo voy a poner Por delante Pero Vuelvo a repetir Creo que Luocha Es mucho más polivalente Y ya No es una cuestión De que Luocha Sea siempre Mejor que Fusuan He dicho que Donde Fusuan puede funcionar Es el mejor del juego Y no es Tipo Como Ben tiene el Genshin Que es unas pocas alas Del abismo No Es unas cuantas situaciones Donde Fusuan Es el mejor personaje del juego Porque es la mejor opción defensiva Que puedes poner Gepard lo voy a dejar a un tier Lo voy a dejar a tier Aquí creo que hay Quiero decir Podría seguir manteniendo Al lado de Bailu Y podéis decirme ¿Por qué no bajas a Bailu también? Si bajas a bajar a Gepard Por la existencia de Fusuan Creo que sí que hay Más diferencia Aunque parezca raro Entre Gepard y Fusuan Que entre Bailu y Luocha A la hora de compararlos Creo que Bailu Tiene un poco el punto de Fusuan ¿No? De que no te pueden guansotear Aunque sí lo hacen y revive Con Gepard es raro Que te guansoteen Pero creo que te holdean En general mejor Peor al equipo Entonces Eh Prefiero a Bailu en general Lo voy a dejar a un tier Por eso Me parece simplemente mejor Erta Jimeco No se habla Hug tier B Es bastante buena single target Tiene algo de daño en área Lo cual mola Lo que dije Con este tío Ese área necesario Para matar alguna mosca Suelta por ahí Pero luego Se siente rara Y aparte Maldita Bronia ¿No? Quieres usar a Bronia Puedes usar a Tingyun También con ella Incluso Las dos Ninguna Pero En general no es un personaje Que se sienta como súper rota Igualmente sí que se siente Lo suficientemente fuerte Eso sí que es cierto Me parece Consideradamente mejor Que Dan Heng Por el tema de lo dicho Al menos En las primeras salas No se siente tan inútil Aunque sí que hay muchas situaciones En las que Acabas odiando Que Hug Tenga el daño que tiene Por no controlar Muy bien Digamos Los adyacentes Y todo eso Que le pasa a unos cuantos Eso pero Porque su daño no es tan área Es mucho más single target Con un poco de área ¿No? Jin Yuan tierce Por delante de Dan Heng Viento Yo vuelvo a repetir No sé si juego Al mismo videojuego Que el resto del universo Pero Es mucho mejor el daño en área Que el daño en single target Simplemente por un hecho Vale Cuando llegues a un boss Dan Heng lo va a hacer más rápido Que Jin Yuan Pero para cuando llegues al boss Con Dan Heng Jin Yuan lleva media hora Esperándote en el boss Probablemente Igualmente Jin Yuan Es un personaje Y cuando salga a topaz Vais a ver que está mal hecho Directamente Lo han hecho con bastante Poco amor Y no destaca por su daño Por eso queda en tierce ¿Vale? Si no pues Si que lo subiría más Pero la verdad Que aunque sea un daño en área No es Kafka Que si que es bastante mejor En cuanto a ese tema Más luego pues Si hay con su skill Kafka mantiene un daño Single target Constante de seguir Activando y activando Y activando el daño En el tiempo que tenga el enemigo ¿No? Entonces En ese sentido Kafka si que es bastante superior Prefiere un pequeño splash en área Y mucho single target Que un caos de personaje O sea que Jin Yuan Tiene poco daño No es por otra cosa Luka Supor o DPS Es la de siempre ¿No? Supongo que su por Le va a poner tierce No es una buena opción Para Kafka Tampoco es una Quiero decir Su mejor opción es Kafka Su peor opción es pues Kafka no quiere jugar con Luka Luka quiere jugar con Kafka Eh No es malo Tampoco es muy bueno Lynx Tierve Y se salva porque tiene un nicho Y es Clara más o menos El resto de equipos en los que puedes jugar a Lynx ¿Dónde está Natasa? Es mejor que jugar a Natasa Y por eso Natasa tierce No hay como Mucho más Ahora sí Lynx con Clara Si Clara la juegas con Tingyun Tiene prácticamente la ulti Y sin prácticamente Permanentemente Así que el taunt No lo necesitaba Simplemente es el hecho De que Lynx con Clara Es fácil que Lynx aguante de sobra el equipo Sola Entonces Bien Ok Pero Lynx con Blaze ¿Qué pasa? Ver mis primeras impresiones de Lynx con Blaze Si Bronia acelera a Blaze Blaze pierde el agro Lo único que gana es un buffo de vida extra Mientras pega a Blaze Lo cual resulta más daño de Blaze Pero Cuando acabe de pegar Blaze esos dos turnos Pierde todo Van a pegar ya más aleatoriamente Y Pues F Es una putada que Bronia te agote los buffos Pero claro Si lo pensamos un poco con Encabeza Que Bronia te agote un buffo ofensivo Atacando ¿Qué más da? El problema es que te agote un buffo defensivo Que no tiene sentido Quiero decir Juega otro healer y ya está No merece mucho la pena ¿Puedes jugarla con Blaze a Lynx? Sí Quiero decir Queda en B por esos nichos Pero no es mejor Ni que Bailu Ni que Lugo echa con Blaze Así que Ahí queda Pela Tier S Mejor debuffer Probablemente del juego Daño en área Reducción de defensa en área Ayuda bastante Para Pues lo he dicho Completar Más rápido Más seguro Las alas en las que quieres matar varios enemigos ¿Quién que tiene ese? Es el Invictor Lunae De Quantum Con Menos daño Eso sí que es cierto Menos daño Temas con Kinke y el Invictor Lunae Un está Tingyun Otra Bronia Los dos consumen skill points por un tubo Pero Un está Bronia A Tingyun Perdón La otra a Bronia Para brillar bien Los dos consumen muchos skill points Y en general Invictor Lunae a largo plazo Va a tener más daño que Kinke A largo plazo Yo vuelvo a repetir No sé si juego a otro juego Yo a la verdad que De daño voy bien De daño voy bien Tanto mi Invictor Como que mi Kinke de daño van bien El tema es Que Kinke Tiene mucho más Daño Al principio del combate Que el Invictor Lunae Si El Invictor Lunae Pega Y no mata todo Es mucho más dramático Que si le pasa a Kinke Mucho 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 más Lo que tiene poder llevar a Bronia En el equipo supongo Luego las rotaciones de Kinke Son mucho más polivalentes Aunque Sí que dependa de Como vayas Con los Con los skill points Las fichas y tal No es de repender del RNG Que si pero Lo conoces y lo controlas Cuando juegas mucho a Kinke Voy a dejar el Invictor Lunae Adelante porque en general Tiene más daño que Kinke Pero no porque Sea Simplemente mejor que Kinke Vale Y por eso me parece que Es justo que esté en el mismo tier Sampo tier D Lo puedes jugar con Kafka No quieres hacer eso No sé si en DPS o en support No tiene nada que supporte Sí aumenta el daño de los De OTs Siltier S Adelante del Invictor Lunae Siendo full Como decirlo Yendo solo O mirando solo Al punto de Quien tiene más daño Y ya está O El daño del Invictor Lunae No es condicional El de Silt Sí Bla 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 Silt no necesita a Din Leung Ni a Bronia Pero puede usar a las dos Silt puede ir con Lucha Y con Fush One Silt aprovecha Absolutamente Todos los supports Y o defensivos Del juego El problema de Silt Es sobre todo Que tiene que matar A un enemigo Y sí que es cierto Que fallar un crítico Con Silt Es grave de narices Pero si borra la tier Fue porque estuve pensando Mucho sobre esto En general Por un lado El objetivo Es pasarte el juego Si falla un crítico Con 80 de probabilidad Por ejemplo No puede simplemente Volver a intentarlo Es tan grave Como Eso Y por otro lado Lo de Tiene que haber Enemigos A los que matar Para poder volver a pegar Tú eliges Contra que te enfrentas ¿No? Supongo que Quiero decir Si el enemigo es resistente A daño imaginario Resistente No digo que no sea débil Resistente Supongo que no pones Al invito runa En esa situación Y pones otra cosa Así que al final Creo que puedes elegir Dónde jugar a Silt Y dónde no jugar a Silt O dónde jugar una ocasión Dónde jugar otra Por otro lado Silt sí que tiene sinergia Con Silverwolf Cosa que otros personajes Tampoco En general creo que es el personaje Más polivalente del juego Y Lo que quería hablar Que llega ahora Es sobre estos DPS Si alguien tiene algún problema Con Silt Con el Invivitor O con Kink Pasándose El abismo Tienes que farmear artefactos Tienes que farmear artefactos Es imposible De con estos Te tengas algún tipo de problema No Es muy raro Que tengas algún tipo de problema De cara al daño De cara a la supervivencia Es otra cosa De cara a la supervivencia Es otra cosa Digo de cara al daño Ahora bien Entre los tres Vean una diferencia Gigantesa No Pero es que le duplica el daño El uno al otro Son los tres mejores Pero la única de verdad Polivalente Es Silt Porque iba a poner al Invivitor Una de Joaquin Que por delante de Silt En algún momento La condición Repito me parece bastante Eh Como para tenerla en cuenta Encima siempre hay moscas Y aunque no haya moscas Silt sigue haciendo buen daño A single target Así que me parece bastante La verdad Y ya lo Yo la puse atrás Antes Pero sinceramente No creo Que tenga que estar atrás Silt Sinceramente no lo creo Creo que Silt Es el mejor DPS del juego Lo dicho No por mucho Serval Tier C Detrás de JinJuan Son más de lo mismo Diría que es un poquito Peor que JinJuan Sea un cacho Peor que JinJuan Pero tampoco como para Bajarla Tier supongo Marzo a lo de Natasha Sin más Muy nicho Silver Wolf detrás de Pela La cosa con Silver Wolf Es que no es tan fácil De jugarla En todos los equipos Quiero decir La habilidad definitiva De Silver Wolf Es simplemente peor Que la habilidad definitiva De Pela Es simple y llanamente peor Vale Nos queda la habilidad básica Que Pela no la usa Y que Silver Wolf Tiene una habilidad básica Bastante guay La cosa es que no puedes usarla siempre Con todos los personajes del juego O con todos los equipos del juego Mejor dicho Lo que hace mejor a personajes Quizás es poder jugarse Con Silver Wolf Como Sil Pero no que Silver Wolf Sea la mayor polivalencia De la historia En ese sentido Fuera de Sil De hecho creo que es bastante Eh Jugar a Silver Wolf Bastante raro Se hace raro Pues jugar con más cosas Con Kinga Con Gafka Tal Pero en algunos casos No quieres gastar el skill point En otros casos Hacer el equipo Se te hace un poco más clanky ¿No? Entonces Sin más Susan por delante del Dangen Y ya Tiene mismo problema Muy single target Lo bueno que está así Que a rupturas Pues bueno Hace cosas Pero el Dangen rompe rápido también Pero quiero decir No Me hago delerio solo No a rupturas hace cosas Se adelanta la acción Y puede matar mosqueras rápido Eso quería decir Entonces bueno Puedes dejar una mosca Sangrando con la ruptura Y pegarle a otra Y quizás se ponen las dos Eh Tinguion El mejor support del juego Probablemente el mejor personaje del juego Mejor DPS del juego Gente Quiere ponerse ahí Mejor support del juego Mejor DPS Personaje del juego Probablemente Tiene un poco el punto de bronia Pero menos De poder tirar la ultia Cualquier personaje No solo al DPS Tipo Me muero Ultia Bailu Tengo el vigor ¿No? Pero Es raro Puedes hacerlo Pero es raro En auto Siempre va a tirar la ultia Pela o a Silver Wolf No lo sé Le gusta que los enemigos Engañar al juego Básicamente Tira la definitiva de De SEAL Del Invivitor De Kinke De Kafka Es otra forma de engañar al juego Y eso obviamente pues Es clara también Es que literalmente los cinco Los seis Que están ahora mismo aquí arriba Los siete Se le va ya no tanto Pero estos siete La pueden usar perfectamente A Tinguion No todos pueden usar a bronia A bronia es mucho más Depende Pero a Tinguion no A Tinguion es demasiado buena Y si la puedes usar La usas Protafísico no existe Porque existe la de fuego Pero la verdad Que QW Blaze Delante de Hook Vuelvo a lo de antes Y esto no es Al menos Basado en mi experiencia Dangen Tiene más Tinguion En el Target Que Blaze Y contra dos Targets Quizá ni siquiera Hay tanta diferencia Entre Dangen y Blaze De cara a Hacérselos rápido Igual de rápido Con lo cual Porque Blaze en B Y Dangen en C ¿En cuántos ciclos Piensas que va a llegar Blaze a la parte Donde haya bosses Y en cuántos Piensas que va a llegar Dangen Y ese me parece Un punto importante No es por potencial No es por nada Es simplemente el hecho De que ¡Coña! ¡Que matar moscas! El juego Te obliga a matar moscas No hay otra opción Hay 4 enemigos Primera oleada Tienes que matar A los 4 enemigos Y luego ya pasas A la siguiente oleada Donde hay algún boss Pero si no matas A los 4 enemigos rápido Estás perdiendo tiempo Si estás perdiendo tiempo Por mucho que a la mosca Le estés pegando Hostias de 100k En 100k Con el Dangen Y Blaze solo haga 60k en área ¿Qué más da Que le pegues hostias De 100k Que son mayores Que de 60k en área Si estás tardando más En matarlas Es puto irrelevante Lo que pegues A una mosca Simplemente mata La bro Entonces que el hecho De que Blade Con un par de skills Se limpie la primera parte Pues hombre Ya es Para mí mejor Que el hecho De que Dangen Le pegue de 100k En 100k Weld No sé si ponerlo en DPS O en support tampoco Supongo que en support Y delante de Luca Porque tiene amplificación De daño a enemigos Que les meta al de buff ese De todo el daño Entonces Pues más general que Luca Supongo Y ya está No es malo Pero quiero decir Es un personaje para Uno más Supongo Yankeen Nuevamente Por mucho que pegues 100k a una mosca Voy a dejarlo el primero DC Porque este sí que creo Que Si lo creo No lo creo No lo creo Realmente No lo creo Hay que matar moscas Lo siento mucho Pero Si tardas 4 años En matar las moscas Tardas 4 años En matar las moscas Me vale verga Que le pegues Una ulti Mi Yankeen Pega con una ulti 100k Muy bien Hacase matado a una mosca Que con 10.000 Se moría Con 100k De puta madre A futuro puede ser mejor No creo Pero puede ser mejor Yukon Ve Es El buffo Más inconsistente De todo el juego Es Una foto De daño Gigantesca Y me parece Repito Muy bonito Que hagáis Que vuestro Invibitor Lunae Haga 50 millones De daño A 3 moscas No vale Para mucho más Que ver esos 50 millones De daño A 3 mosquitos Entonces Sin E6 Es un mojón Que flipa Si eso aparte La E6 La verdad Que le ayuda Bastante A ser sólida Cuando estás jugando Sin la E6 Se nota Muy 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 Incómoda Quiero decir Igualmente El buffo Es un buffo Yukon Contra un boss Pues te va a dar Un buffo De daño Y vas a pegar Más Obviamente Pero Eh Sin más No es tan No es tan sólido El buffo Como el resto De personas Que se me parecen Simplemente Mejores Podría estar Al lado de Asta Pero bueno Las voy a diferenciar Porque Asta Me parece Polivalente Y no la mejor En nada Yukon Ya me parece Que ni siquiera Es polivalente ¿Es y si ¿Querés Tierra B? Sí Sí, sí, sí No cambiaría nada Vale Y nos quedan Las 3 Del futuro Porque estos Trailblazers No sé por qué Saben aquí Pero bueno Saben Las 3 Del futuro Que las voy a poner Pero luego las voy a quitar No las voy a dejar En la web Simplemente Esto ya es Mi Pensamiento Sobre ello Topaz Probablemente La mejor De Tierra Es Extremadamente Single Target Pero extremadamente Single Target Lo bueno Que tiene Es Que juega Con una cosa Como el Coloso de Jin Yuan Que va Pegando A lo largo del tiempo Y que aceleras La acción De esa cosa Lo malo Que tiene Es que Como no pongas Algo como Clara Efectivamente Acelerar esa cosa Va a ser dificilillo Va a estar dificilillo Si la juegas con Jimeco El punto de Jimeco Es que tienes que hacer Rupturas Para que pegue el daño Adicional Si no haces rupturas No hay ataque adicional En el momento Que hayas hecho las rupturas Como pegas el ataque adicional Tardas mucho En hacer ataque adicional Kafka Copium Te ríes Pero con Kafka Probablemente también Sea viable Topaz Porque además Kafka Tiene daño en área Y Topaz Puede hacer solo básicos No es tan copium Lo de Kafka Fuera de bromas No es tan copium Otra cosa Vamos a ver si merece la pena Incluir ahí A Topaz O a Kafka Topaz le ha dado más de support Topaz es el personaje Con más daño De los que más daño Tienen a single target No puede ser un support No puede ser un support No va a hacer más daño En general Nadie va a hacer más daño Que ella Y ella no va a hacer más daño En área Simplemente tiene el problema De que querías tener daño En área Pero No es un support Más que Syl Será parecido a Syl Pero realmente tiene mucho daño Single target Topaz Como para ser un support No puedo poner un support Que pega 100 casas Single target Gente Estamos tontos Es mucho Es mucho La tía de esta Nuevamente Momento shampo Esta creo que sí Que no tiene absolutamente Nada de bufar Igual sí No lo sé Pero daño en el tiempo No lo quieres jugar con Kafka Probablemente Prefeso Topaz Pero el tío Ah su talento Me da amplificación Vale pues la muevo de la bala Ya está Si tiene el daño Que pinta tener Puede jugar a Bronia Sin ser obligatorio Sin ser obligatorio Para mí con King Que es obligatorio gente Puede jugar a Tinggyun Sin ser obligatorio Os recuerda a alguien A Syl Tiene un consumo De skill points Muy bajo No es En absoluto Positiva Siempre es negativa Y tiene algo de daño En área Pues la verdad que El personaje Pinta que va a hacer Las cosas bastante 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 bien Casi va a positivo Nunca va a positivo Y en Liu nunca va a positivo Solo quieres hacer skills Para cargar Tú haces dos skills de Tinggyun Y entras en el modo Sexo definitivo Y en el modo sexo definitivo Entras en un punto Que no gasta skill points No gastar skill points No significa generar skill points Significa no gastar skill points Pero cuando se te acabe El modo sexo definitivo Vuelves a estar en el modo No un ad september Entonces tienes que volver A gastar skill points Vuelves a gastar dos skill points O sea Es como blaze Pero gasta un poco más que blaze Básicamente Como blaze Pero gasta un poco más que blaze E igualmente Parece que tiene buen daño Muy buen daño Y lo dicho Puedes jugarla con bronia Sin ser obligatorio Como blaze y kinke Puedes jugarla con Tinggyun Sin ser obligatorio Como en Vitor, Runa y Kafka Luego además tiene sinergia con Pela Sinergia con Pela Pela Un personaje que es muy bueno Con la E4 de Pela Reduce resistencia a hielo Lo cual hace sinergia Con un personaje que ¡Sorpresa! Querías jugar igualmente con ella Así que Ok Perfecto Gracias Gracias Me gusta Voy a sinergia con un personaje Que iba a jugar igualmente En ese equipo Así que Creo que Jin Liu puede Puede llegar a ser El mejor de PC del juego Todo será pues Lo dicho Si cumple en cuanto al daño Cumple en cuanto al tal Tiene problemas de recarga Pero igualmente Se pueden solventar Quiero decir No creo que tenga Unsa obligatoria con ella Respecto a la recarga Eso pues Habrá que Habrá que verlo Lo dicho A estas tres Las voy a quitar Porque no quiero tampoco Poner nada en la página Hasta que salga Pero esta es la tier list No deje el SS libre Por Jin Liu en absoluto Simplemente porque Creo que la diferencia Entre estos tres No es tan grande Y que Si pusiera uno en SS Sería asil Por el hecho de la polivalencia No por el hecho De que marquemos Una diferencia Tan gigantesca Entre unos Entre unos y otros Y creo que si Que hay que marcar una diferencia Entre los supports y defensivos Igualmente Jin Liu Igual la pongo en SS Porque lo he dicho A futuro igualmente Por comentarlo brevemente Sil Invitor Unae Y Kinke Son una pedazo de basura Solo van a mejorar Si salen supports Genéricamente buenos Y lo digo fuera de bromas Son hiper carries gente No son personajes Que quieras jugar con otros personajes En plan Wow Como sinergiza Kinke con Bronia No la verdad Kinke prácticamente necesita Bronia Como sinergiza Invitor Unae Con Tingyun No la verdad Que le viene bien Que necesita Tingyun Los personajes Más probablemente Diría que son Kafka Clara Y Blaze En ese sentido De que si que pueden Sinergizar con más cosas Y también Topaz Topaz es otro personaje Que tiene pinta de que a futuro Puede sinergizar con muchas cosas más Así que De cara a Lo que yo diría Que está mejor O que puede estar mejor De cara a futuro Diría que Kafka Clara Blaze Y Topaz Son esos Entre Si Lin Vivitor Kinke O Hook O Jin Yuan Aunque Jin Yuan También tiene margen de mejora Pero Menos No diría que sacaseis 400 de estos Si os gusta adelante Pero Al final son la misma cosa Personajes hiper carry Así que nada más Tira actualizada Leo funas en los comentarios Supongo Dicho esto ¡Corten!